Hey que tal amigos, soy Ruben Caravaggio, estamos de vuelta en un nuevo video para el canal y esta vez seguimos aquí en Acapulco, Guerrero, Piedra Cuesta, en la laguna a ver, voy a mostrar todo esto estoy dando un paseo por aquí con toda mi familia, la verdad que está muy bonito para venir aquí, sinceramente ya hemos venido aquí una vez a pescar y pues la verdad, no pescamos nada, pero venimos, es lo que importa y pues bueno, ahorita estamos dando una vueltita por toda la laguna de ahí ya vamos a regresar en unos minutos antes de que se acabe la gasolina, porque no quiero que nos quedemos aquí barados ya pues andamos aquí comiendo botán y toda la cosa y pues está bonito para pasar un rato aquí en la lancha, la verdad sinceramente el airecito, todo lo que se ve, es muy bonito la verdad y pues... pues bueno, nada más que decir, vamos a la isla de... ¿de qué? ¿de siete mujeres? ¿de siete mujeres? no sé qué onda pues... vamos a comprar marisco y pues ahí, aquí andamos comiendo mucho marisco, nos estamos quedando en una casa que tiene chapoteadero, alberca y toda la cosa, la verdad está muy bien, muy bien yo me estoy... mi opinión es que la verdad yo me estoy divirtiendo mucho aquí en Acapulco sinceramente y pues... pues eso, nada más que si quieren venir aquí a Acapulco está muy bonito, se los recomiendo venir aquí la verdad nada más que si tienen carro, si no, no son unas... doce a dieciséis horas más o menos yo llegué aquí como a las cuatro a las... no, que no se... si, a las cuatro de la tarde yo llegué no, llegué a las seis a las seis llegué a esa hora como que se llega en el carro bueno, dependiendo de qué carro tengan ustedes y bueno chicos yo soy Rubén Carvallo y me despido, hasta la próxima adiós